Ey, es el tío Rie Pégale suave, compa Los que venimos de abajo no tenemos freno, eh Decirle que estoy seguro Que se baila pegado, pegadito al muro Que anda con un rocho, un bandido, un turro Ella es la 680, el bloque lo aseguro Gatillero, dicen que son gatillero Gatillero y tienen miedo de salir a cazar Que gatillero, dicen que son gatillero Gatillero y tienen miedo de salir a cazar Esta zona no tirre y la roca Centro pa'l baile, to' la nota explota Los guachati vamos de una Pasito tu robo en la pista no nos cabe una Pégale suave, compa, bien suave Te traje un poco de jarabe pa' ver cómo sabe Ey, es el tirre, eh Pégale suave, compa Que anda, caigo con la banda Esto va de onda, estos giles ninguno le manda Muévelo, súbelo, bájalo, quiebralo, encajalo Rompe ese pantalón Que tu gato está aburrido como un lunes Y se te motivó cortesado Ey, chacán y tú mi beba Esto lo dice pa' que la cadera mueva Conociste dos calderón pero ando en calderón Cocinando en la caldera Vos contala como quiera Que el estuche de la guitarra está más cargado que el de Antonio Bandera Codrilo que se duerme cartera Pero acá lo hicimos chomba, piluso, riñonera Y también campera Y ahora ando por la costa de la costa Y un ribete de primera Saben que soy la nueva era Un saludo pa' los pibes de la playa de Serena Piseo fuerte en Costa Huerta y también en la costanera Ey, la costanera, eh En la quina de tu barrio estoy sonando yo En la historia de los turros estoy sonando yo Vos escuchaste a mi barrio y vos querés ser yo Pero yo soy yo, compa te cabió Si no vimos ni no vimos no sé quién sos vos El que se me hacía el rocho, compa, requebró Compa, requebró Decile que estoy seguro Que se baila pegado pegadito al muro Que andas con un rocho, un bandido, un turro Ya en la C7 del bloque lo aseguró Gatilleros, dicen que son gatilleros Gatilleros y tienen miedo de salir a cazar Que gatilleros, dicen que son gatilleros Gatilleros y tienen miedo de salir a cazar Ey, cumbia 420 pa' los rochos Pa' los turros, pa' la calle, pa' los barrios Coney on the beat, Criterion Music De Tebilardo, Pachito Record pa' El que sabe, sabe Y el que no, que aprenda Bigote Gracias por ver el video Gracias por ver el video